De acuerdo a la ley orgánica de defensa del consumidor se le puede establecer una sanción de 100 hasta 1000 dólares al comerciante y la clausura serían de 8 días. Son 28 productos que se publican mensualmente, la lista es la que está vigente desde el 5 de agosto hasta el 4 de septiembre. Esta lista de precios se la hace de acuerdo a un análisis de costos que hacen los técnicos y funcionarios del MAGAC de acuerdo a tres meses anteriores al producto. Entonces se hace la media entre el máximo y el mínimo y de acuerdo a la producción del producto. Entonces generalmente de esta lista vigente a la lista anterior no hay mucho margen. La naranja tiene un precio oficial el 100 de 4 dólares que puede fluctuar entre 3.77 y 4.23 el máximo. La papaya nacional que también hemos verificado tiene un precio de 26 dólares la docena, pero que puede variar entre 24 y hasta 27.55. La ley orgánica de defensa del consumidor no establece sanciones económicas tan bajas. Eso, la ley orgánica de defensa del consumidor en su artículo 71 establece que todo comerciante que se haya en proceso de especulación no tiene que ser, podrá ser sancionado obviamente de acuerdo a que se le hace un debido proceso, se le hace una audiencia en el juzgado de contravenciones de 100 hasta 1000 dólares de acuerdo a lo que le determina el juez. Nuestro operativo nosotros lo hacemos por dos vías. Una vez verificando con el comerciante y otra verificando directamente con el comprador directo del producto. Porque el comerciante nos puede decir un precio y el comprador nos puede decir otro. Entonces estamos verificando por los dos lados y los ciudadanos nos están diciendo que los precios no están altos. Mi parte sería que está muy bien, porque a veces es verdad que la clientela se queja por el incremento de precios, pero aquí nosotros estamos trabajando normal. Hasta ahora no, hasta ahora todos han cumplido con la lista referencial de precios, hasta ahora está todo bien. Sí, entonces, ahora sí hay lo que es cosecha en la sierra, entonces por lo tanto los precios han bajado más bien. El limón es el que se ha mantenido hasta el nivel máximo de rango referencial, sin pasarse de eso. Por lo tanto, entonces no ha habido un sobreprecio del limón. Entonces sí están cumpliendo las personas con los precios. Seis comisarios del Cantón Guayaquil estamos participando. Gracias.